¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames! Vale chicos, ya estamos dentro del circo y tendremos que superar todas las pruebas que nos ofrecen Mira, nos están dando la bienvenida al circo, ¡vamos! Vale, eso es lava, por lo cual no lo tenemos que tocar Tendremos que subir por aquí Vale, vale Vale, uff, allí va a ser complicado llegar chicos ¡Está mía! ¡Está mía! ¡Segundo intento! Vamos Bueno, Diego, ahora, vale Al cuadro, y de aquí, vale ¡Mira cómo me he quedado chicos! ¡En el borde! Salto aquí, salto aquí Me dejo caer, ¿no? ¡Chicos! ¡Uy, yes! ¡No! Casi me caigo chicos Vale Despacito Despacito Aquí Uy, vale Uf, ese salto va a estar complicado Ahora al cuadro Aquí Y aquí ¡A la segunda chicos! ¡Ni tan mal! ¡Ey! Oye, que lo he hecho super bien, ¿eh? La tía payasa ¡Tiene una cárcel! ¿Qué es esto? ¡Es una araña muy fea! ¿Pero qué es eso? ¡Y eso es un conejo! Vale Tengo que ir por el conducto Pues vamos chicos Un mago con cabeza de dientes El circo es un poco raro Vamos a salir de aquí ¡Pero ya! ¡Mirad esto! Vale Me imagino que habrá que ir por aquí Vale No tengo que tocar lo rojo Vale Ahora para aquí ¡Uuuh! 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 Vale Salto aquí Salto por aquí ¿Eso qué es? Es como una mesa Salto por aquí Checkpoint ¿Uuuh! ¿Qué me cago? Me imagino que tengo que subir por ahí Chicos Vamos a subir Este no sé qué hace aquí ¡Parao! ¡Venga! ¡Que te adelanto! Vale Por aquí Vale Estamos más arriba ¡Uuuh! ¡Uf! Como me caigo ahora La he liado ¿Qué alto está chicos? No puedo fallar Uno Otro 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 Let's go ¡Oh! Ahora solo las pasarelas Uy se mueve No me puedo caer Si no estoy muerto ¡No! ¡Pam! 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 Por aquí Por aquí Por aquí ¡Let's go! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué chulo! Es como un tobac ¡No! ¿Y vamos a ver eso? ¡No! ¡Vamos! ¿Y cómo es eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por aquí? ¡Laser City! Vale Tengo que pasar esta prueba chicos No tengo que tocar los láseres ¡Oh! Ese me da Me da la cabeza Me da ¡Me ha cortado la cabeza! ¡Oh! Volvemos a probar ¡Me ha cortado el pie! Volvemos a probar ¡Me ha cortado el brazo! ¡Oh! ¡Vaya letazo! He pillado ¡Eh! ¡Sato! ¡Let's go! Vale ¡Eh! Esperadme Vale Ya estoy subido ¡Adiós! ¡Payaso raro! ¡Adiós! ¡Adiós bufón! ¡Me siento seguro yendo en globo! ¡Qué bonito todo! ¡Mirad! ¡Soy el rey del circo! ¡Aquí adentro no me va a pasar nada! ¡Soy el rey del circo! ¡Adiós! 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 ¿Tendré que meterme por aquí? ¿Vale? ¿Dónde se pone? ¿Qué estamos? ¿En una cueva mágica? ¿Esto es... Como una figura del ajedrez Con ojos Este juego es muy raro Este circo, no sé quién lo ha montado Pero lo ha montado alguien muy loco ¡Mirad, chicos! ¡Es la salida! ¡Hemos salido del circo! ¡Hemos salido del circo, chicos! ¡Hemos salido del circo! ¡No! ¡No la trampa! ¡No la trampa! ¡Oh! ¿Qué es esto? Tengo que bajar por ahí, chicos Tengo que bajar por ahí ¡No! ¡No quiero! Vale, pues vamos ¡No! Estoy donando ¿Eso ves? Aquí abajo hay algo, chicos ¿Lo veis? ¡Eh! Aquí es donde estábamos antes Que hemos venido por ahí ¿Lo veis? ¿Lo veis, chicos? Muy raro Y ahí está otra vez el mago De la cabeza ¡No! ¡No! ¡Lo tengo que hacer desde aquí! ¡La culpa la tienes tú, bufón! ¡No me has avisado! Vamos a la salida A la puerta de salida Y ese es otro checkpoint Que no sé por qué nos ha activado ¡Madre mía! ¡Vaya caída! ¡Pero qué pasa! ¿Ya hemos llegado? ¿Esto es la salida ya? Vale Confío en ti ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Me han cerrado en una cárcel, chicos! ¡Me han cerrado en una cárcel, chicos! ¡Me han cerrado en una cárcel, chicos! ¡No! ¡No! ¿Ya estamos dentro, chicos? ¡Oh! ¡Ya estamos dentro, chicos! ¡Estoy en el ordenador! ¡Oh! ¡Las gafas de realidad virtual! ¡Oh! ¡Welcome to Digital, chicos! ¡Caumus! ¡Yo soy Paumus! ¡Eh! ¡¿Cómo me lo puedes hacer?! ¡A mí! ¡¿Puedo ir mal a nada?! ¡Caumus! ¡Chimus! ¡Reventa! ¡Yaaaaa! ¡Yeeeh! ¡Caumus! ¡No! ¡Caumus! ¡No sé cómo llegar! ¡Aaah! ¡Mira chicos! ¡Están todos ahí! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Eso somos nosotros! ¡Nos han escupido! ¡Oh! ¡No sé! ¡No me acuerdo cómo me llamo! ¡Y esta máquina va a decidir mi nombre! ¿Te puedo quitar de medio? ¿Emit? ¿Me llamo Emit? ¡Vamos a jugar una aventura! ¿The Guarder the Clownings? ¡Pues tenemos que encontrar a los Clownings! ¿Vale? ¡Son criaturas que les gusta robar cuso! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esos son los Clownings! ¡Para estoy con un bate! ¡Eh! ¡Vale! ¡Aquí tengo uno! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya los hemos cogido todos chicos! ¡Oh! ¡Ragata! ¡La ragata! ¡La ragata! ¿Qué nos enseñas ragata? ¡Oh! ¡Van a abrir la puerta del Cafumo este! ¡No Cafumo! ¿Qué te ha pasado? ¡No! 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 ¡Hay que escaparse del Cafumo! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre chicos! ¡Corre! ¡Por aquí no pasa, ¿no? ¡No! ¡No podemos! ¡Se metió! ¡Oh! ¡Ragata! ¿Qué le ha pasado a a la gata? ¡Está... está bien! ¡Ragata! ¡No es un perro! ¡Es una gata! ¡Es una puerta de salida, chicos! ¡Oh! ¡Son las tracciones! ¡Oh, la han pillado! ¡Ha muerto, chicos! ¡Ha muerto! ¡Corre, corre! ¡Esa es la puerta! ¡Hay que ir para aquí! ¡Corred, corred! ¡No, no, no, no! ¡Que me pilla! ¡Corred, corred! ¡Abril, abril! ¡Vamos a capturarlos, chicos! ¡A capturarlos! Vale, tenemos dos He cogido dos Aquí hay otros, chicos ¿Vale? Tres, he cogido ¿Otro? Cuatro ¡Linco, chicos! ¡Los hemos atrapado todos! ¡Pero esta habitación es de un loco! ¡El payaso estaba loquísimo! ¿Y si era el payaso, chicos? ¡Mira, ese escafumo! O como se llame Y mira, estaba obsesionado en salir ¡Pone éxito en todas las paredes! ¡Yo también quiero salir de aquí! ¿Cómo salimos de aquí, chicos? ¡No, no, no, no! ¡Por esa puerta no, chicos! ¡Que no se engañen! ¡Por esa puerta no, chicos! ¡Por esa puerta no! ¡Oh, las abstracciones, chicos! ¡Que no os pillen las atracciones! ¡Por las abstracciones! ¡Que no os pillen las abstracciones, chicos! ¡Esa puerta no era, chicos! ¡Esa puerta es! ¡Ah, no! ¡Chicos, tenemos que saber qué pasa después de eso! ¡Siempre me mató la hija! ¡Que sí, que sí, que ya esto lo he hecho ya dos veces! ¡Que sí, que sí, que eres muy pesado! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí, ahora, venga, ahora todo! ¡Bande! ¡Sauwa! ¡Que no! ¡Sus veramos! ¡Ato lo que es un perro y un regata! ¡Ya! ¡El conejo raro! ¡Y el payaso as tanto! ¡Toma, regata, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, regata, toma! ¿A quién le pegamos ahora? ¡A Jax! ¡Toma, Jax! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No nos cae bien! ¡No, toma! ¿Cómo me llamaré esta vez? ¿De John? ¿De John? ¿Me gusta? ¡No, estoy solo! ¡Mi copi se ha ido! ¡Estoy solo en el delco irritado! ¿Esto no se acaba nunca? ¡Ah, vale! ¡No, me he quedado enganchado, chicos! ¡No! ¡Me he quedado mugeado! ¡No, chicos! ¡No! ¡Me he quedado mugeado, chicos! ¡Vamos! ¡Oye este juego! ¡Hay que tener cuidado con las abstracciones, chicos! ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Me han pillado! ¡Hay que salir de aquí, eh! ¡No quiero volver a morir en esta parte! Creo que me voy a subir aquí Hasta que encuentren la salida ¡Tengo miedo! ¡No quiero bajar! ¡Eh! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado, chicos! ¡La he encontrado! ¡La he encontrado, chicos! ¡La he encontrado! ¡Por aquí! ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Por aquí, chicos! ¡Pero si son todas las salas iguales! ¡No puedo morir ahora, eh, chicos! ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Es un sitio sin salida! ¡Ay, madre mía! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Tenemos que escapar de aquí, chicos! Parece, parece que hemos llegado ¡Hemos llegado al final! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No podemos tocar el suelo! ¡No podemos tocar el suelo por lo que veo, chicos! ¡Vamos! ¡Hemos salido, hemos salido! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir de aquí! ¡Qué es esto! ¡No me digas que esto es el vacío! ¡No! ¡Nos enfrentamos con la extracción! ¡Nos enfrentamos con la extracción, chicos! ¡No! 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 ¡Es súper difícil! ¡No! ¡Me he hecho daño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metele daño! ¡Hacele daño! ¡No! 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 ¡Empiezan las... ¡Empiezan los de estos, eh! Estoy casi a punto de morir, chicos ¡Madre mía! Esto yo solo no hubiera podido, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Me quedo al 33% chicos de vida! Vale ¿Quién es el primero? ¡Yo seré el primero, chicos! ¡No os preocupéis! ¡Es que la ragata está bien! ¡Casi me caigo! ¡Por querer ser el primero! ¡43 segundos! ¡Fácil! ¡Vamos! ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? Vale, derecha, derecha, derecha Venga, derecha Si todo el mundo dice derecha, derecha Esperemos que haya sido la correcta La comida La comida digital ¿Lo final malo? ¿Lo final malo? Vale, chicos Ya estamos dentro de la prisión Del Amazing Circus A ver qué tal ¿Qué lo ponemos? ¿En dificultad easy? ¿O en dificultad hard? ¿Qué creéis? Para este super jugador ¿Ese DC? ¡No! ¡Es mentira! ¡Hard! 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 Vale, tenemos que salir Eh, para papá Me imagino que habrá que subir por aquí ¿Vale? Eh, ¿qué haces esto? Por aquí Ya somos expertos en los hobbies De... ¡Minecraft! ¡Ay, de Roblox! ¡Minecraft! 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 ¡Quieres a tirompeo! ¡Gana! Vamos por aquí ¡Uy, minas! ¡Hasta luego! Vale, le doy al botón ¡Ustia! ¡Casi me caigo! Vale, pinchos de lava Muy bien Fácil para mí Mirad como no me caigo ¡Upa! ¡Ah! ¡Uh! Mirad otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muy buena! ¡No! ¡Ustia! ¡Uh! ¡Es muy rápido! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Ah! ¡Corre mucho! ¡Corre! ¡Se tira peor! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí hay un interruptor, chicos No sé si me tiene que haber dado ¡Eh! ¿Por qué no la mata? ¡Le está dando! ¡No! ¿Por qué no la mata? ¡Este juego no funcionó bien! Voy a dar... Voy a intentar darle al botón ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No quería darle al botón! Ese botón... Activa algo de allá arriba ¡Ah! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me persigue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atacao! ¡No! ¡No suve! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Tambiñero está ahí! ¡Ah! 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 Uy, pensaba que se montaba esta vez, eh Pero está muy gordo A la tercera bala vencida Uno, como un pro Dos, como un pro Tres, como un pro Cuatro, como un pro Cinco, vamos Prueba superada Uh, alguien se está cagando Aquí Poco una bala Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh, Dios ¿Dónde estamos? Vale Uf, es que El salto ese es complicado Vale Vale Eso quema No A ver Corre Ahora Vamos Vale A los cubitos Madre mía Con los cubitos Vamos Aquí seguro que viene una bola Ahí no llego Baja ¿Los cubitos Arrido Huelo Oúy Huelo ¿Qué? Lomil ¿Qué? Para Fue ¡No! ¡Si ha reparado! Llego a esa, llego a esa Llego, 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 llego Llego, llego, llego Llego, llego, llego ¡Uuu! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Uuu! ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¡Vamos! Ya tengo la puerta abierta, aunque sea ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Caredes por aquí, chicos? Tenemos que dar la palanca esta Y para arriba ¡Escaparemos de la prisión del Amazing Circu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lo madre! ¡Soy Shani! ¡Habéis visto! ¡Soy un bravo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Tiene leche esta, eh, chicos! ¡Madre mía, qué difícil! ¡Madre mía, es imposible! ¡Tienes que tener unos reflejos de un dios! ¡Y no soy un dios! ¡Mirad y aprended cómo juega un dios en este juego! ¡Era broma! ¡Ahora sí que viene el dios! ¡El dios de Roblox! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Corre! ¡Uh! ¡Hentos de Roblox! ¡Hentos de Roblox! ¡Oh! ¡Hentos de Roblox! ¡Me caí de la boca en la cabeza! ¿Dónde hemos llegado? ¡No! ¿Y qué tengo que hacerle a este? Va, atraviesa las cosas, ¿no? No, ese no lo atraviesa ¡Vámonos! Tengo que intentar pararla, chicos Vale, danos distancia Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Danos distancia, chicos ¡No! Vale, esta no corre tanto como las otras Es que está en modo difícil Chicos, tengo que hacerlo así Vale Me meto en par La dejo Vale ¡Vamos! ¡Let's go! Lo hemos hecho bien, ¿eh, chicos? ¿Un to'an? ¡Una cadena libre! ¡No! ¡Va! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es la salida, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No es la salida! ¡No es la salida! ¡Es una... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me fastidies, eh! ¡No me fastidies! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Estoy fuera! No ¿Qué es eso? No Tengo que quitarle un arma, chicos Tengo que quitarle un arma Le quito un arma Vamos Está casi muerto Vamos, que soy libre, chicos El helicóptero Vámonos Vámonos Yo soy libre Mirad, chicos, esa es Pumbi Vamos a empezar Bienvenidos a The Mission Digital Círculos Dí hola a tu nuevo hogar Este es nuestro mundo Y todo aquí es perfecto Para empezar Hemos creado una búsqueda del tesoro para ustedes, niños Ve y encuentra cinco juguetes de roblos escondidos alrededor de la habitación Buena suerte Vamos, corre, chicos Hay que encontrar unos juguetes Vale, encontró uno Aquí hay otro ¿Dónde está el otro? Vale, ahí hay otro, chicos Aquí solo estoy haciéndolo yo No puedo cogerlo Ahora Tengo tres Aquí hay otro Cuatro Y cinco Ya lo tengo todo Pumbi Let's go Vale, niños Ahora sí, pensé Para poder continuar Me siento, me siento Ya estoy sentado Pumbi Viene Pumbi Bueno, chicos Ahora necesitáis decir Qué quieres hacer a continuación ¿Quieres ir a jugar a una partida de fútbol O hacer una aventura de circo? Hombre, a mí el fútbol me gusta mucho Hagamos una votación Jugar a fútbol Aventura de circo Hombre, estamos en un circo Mejora de circo, ¿no? Estamos en el amazing Digital Circus Parece que ustedes quieren ir A una aventura ¡Oh! ¡Espera! ¿Tenemos que ir sobre la lava? Yes Parece que sí Amigo mío Sí, ustedes querían ir a una aventura Así que buena suerte Cualquiera que no lo haga ¡No puede ser! ¿Ya? No podemos morir, chicos ¡Oh! ¡Ya! Let's go Bien, lo hemos superado todos ¡Vamos! Vale, esto es muy fácil, chicos Para un super pro de Minecraft ¡Ah! ¡Qué super pro de Minecraft! ¡Ah! He hecho un poco de chocolate caliente Para ustedes ¡Ah! ¡Me encanta el chocolate! Toma un chocolate caliente ¿Cómo lo cojo? ¡Pam! ¿Cómo lo cojo? ¡Pam! Muy bien Se está haciendo tarde ahora, niños Dejadme mostrarte dónde dormiréis ¡Pam! 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 ¡Chicos! ¡Qué fue ese ruido! ¡Pam! 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 ¡Oh no! ¿Eso qué es? ¿Una araña payaso? Justo des tomaron lo mío Y ahora pagarás ¿Qué es lo tuyo? ¿El chocolate? Yo no me lo he tomado ¡No, seguro! ¡No, juro! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡A mí, quieto! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡A mi amigo déjalo en paz! ¡Toma! ¡A mi amigo déjalo en paz! ¡Oh! ¡Si te acercas a él, mueres, chicos! ¡No puedo despejarle! ¡Ya se cae! ¡Ah! ¡Que me quedo con un perro! ¡Pero por aquí no puedes correr! ¡Eh, chicos! ¿Está todo bien? ¿Escucháis mucho ruido? ¡No! ¡Acabamos de ser atacados por un monstruo aterrador! ¡Vaya, oscid, niña! ¡Realmente tengo una imaginación salvaje! ¡Eso no existe aquí! ¡Oh, no me crees! ¡No me crees! ¡Eh! ¡Buenos días, chicos! ¡La Navidad está a la vuelta de los querros! ¡Sí! ¡Vamos a la Navidad! ¡Juuuu! ¡Juu! 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 ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Encima todas las luces del árbol! ¡Ención de todas las luces del árbol! ¡Toma! Encendos luces Encendos luces Encendos luces Encendos luces Encendos luces ¡Eh! ¡Pero ahí no llego! ¡Sí! ¡Ustedes hicieron un gran trabajo! ¡Ya tiraron un letgo! ¡Una tacita de chocolate para mí! ¡Una tacita! ¡Una palanquita! ¡Oh! ¡Hay mucha basura alrededor del circo! Pero tiene que estar limpio Así que ve y recoge toda esta basura Antes como puedas ¿La basura? ¿Esto? ¡Oye! ¡Tú haz algo! ¡Oye! ¡Haz algo! ¡Estás todo el rato sentada sin hacer nada! ¿Será posible? ¡Buen trabajo chicos! ¡Recogido toda la basura! ¡Te mereces una recompensa! Bueno, nosotros, ellas no ¡Pum! ¡Pum! ¡Se ha ido! ¿Qué debemos hacer? ¡Me pregunto qué hay detrás de esa puerta! ¡Eso me lo pregunto! ¡Sí es verdad! ¡Oh! ¡Vamos a echarle un vistazo! ¿Qué es esto chicos? ¡Oh chicos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos chicos? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El agua se está filtrando! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Si no nos vamos a ahogar chicos! ¡Vale! ¡Oh no! ¡Que sube el agua! ¡Que sube el agua! ¡Chicos! ¡Que sube el agua! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! Ahora tenemos que superar esta lava y subir a la cima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos caernos chicos! ¡Tenemos 25 segundos! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno chicos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hay que derrotar a ese payaso de una vez! ¡Vamos! ¡Toma payaso! ¡Toma payaso! ¡Oh oh! ¡Quién es el que me ha pegado! ¡Yo no he sido! ¡Quiero un chocolate! ¡La palanca! ¡La palanca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene un escudo! ¿Qué es lo que hace? ¡Pero, pero, pero bueno! ¿Esto qué es? ¡Hay que subirse aquí chicos! ¡Vamos! ¡Como lo sabía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte! ¡Toma! ¡Una paliza te estamos dando! ¡Payaso! ¡Ah! ¡No, no! ¡Uy! ¡Aquí no me das! ¡No hace falta que me suba ningún gato! ¡Yo! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métele, métele, métele! ¡Métele compi! ¡Yo por allí! ¡La cabeza! ¡Toma la cabeza! ¡A la próxima ya está muerto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hay que subir! ¡Uy! ¡Mi compi! ¡Estoy casi muerto chicos! ¡No había visto mi vida! ¡Es que me muero! ¡Esto es la vida real! ¡Corre! 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 ¡Hay que matarlo si no estoy muerto! ¡Hay que matarlo! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Sube! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, amiguitos! ¡Está un... ¡Está un toque de vida chicos! ¡Vamos a ponerle! ¡A por él! ¡El gol! ¡Por favor! ¡Perdóname la vida! ¡Déjame ir! ¿Dice que se quiere ir? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos compi? Liberar al payaso. Hay que ser buenos chicos. Muy bien señor payaso. Te dejaremos ir. Pero debes ser bueno. ¡Nunca confieso a tu payaso! ¡No! ¡Maldito payaso! ¡Pero usted es para abajo! ¡No! 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 ¡No!